Orar con gemidos y suspiros Si quieres orar correctamente, debes hacerlo en el Espíritu Santo y con su ayuda y fortaleza. Porque no podemos expresarnos debidamente en oración sin Él. Cuando digo que es imposible para una persona expresarse a sí misma en oración sin el Espíritu Santo, quiero decir que no es posible para el corazón abrirse ante Dios en oración en una forma sincera, sensible y afectuosa, con los gemidos y suspiros que proceden de un corazón que ora verdaderamente. Tu boca y las muchas palabras no es lo principal que hay que tener en cuenta en la oración, sino ver si tu corazón está tan lleno de afecto y fervor en oración por Dios que te es imposible expresar su sentido y deseo en palabras. Cuando tus deseos son tan fuertes y poderosos que no pueden ser expresados todas las lágrimas, gemidos y palabras que surgen de tu corazón, entonces... El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Una oración pobre es eso, solo palabras, mucho ruido y pocas nueces. Una persona que verdaderamente ora una oración, después nunca será capaz de expresar con su boca o con su pluma los indescriptibles deseos, sentidos, afectos y anhelos que elevó a Dios en aquella oración. Las mejores oraciones tienen a menudo más gemidos que palabras, y las que solo tienen palabras son una representación pobre y superficial del corazón, vida y espíritu de oración. En la Biblia no encontramos oraciones de palabras en la boca de Moisés cuando salía de Egipto y el faraón le perseguía. No obstante su voz se escuchó en los cielos. Moisés expresó los gemidos y clamores indescriptibles e inescrutables de su alma en y con el Espíritu Santo. Dios es el Dios de los espíritus, y Él escudriña todas las cosas más profundamente de lo que pensamos. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus y de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Números 16-22 Dudo que piensen en esto aquellos que son tenidos como personas de oración. Cuando más se acerca una persona al cumplimiento de cualquier obra que Dios le haya encomendado, conforme a su voluntad, tanto más difícil y exigente resulta. Porque el hombre solo como hombre no es capaz de hacerlo. Necesita la ayuda del Espíritu Santo. Ahora bien, la oración no es solo un deber, sino que es el más eminente de los deberes. Por esa razón resulta tan difícil. Por lo tanto, Pablo sabía lo que decía cuando afirmaba, Oraré con el Espíritu. Sabía muy bien que no era lo que otros dijeran o escribieran lo que haría que él fuera un hombre de oración. Solo el Espíritu Santo podía hacerlo. Oración Señor, ciertamente gimo y suspiro cuando pienso en las inmensas tareas y responsabilidades que has puesto sobre mis hombros. Gimo y suspiro porque conozco muy bien mis fallos e insuficiencias. Gimo y suspiro, pero me aliento con la esperanza de que por medio de mis gemidos y confesiones soy perdonado y fortalecido y puedo orar mediante la gracia y poder de tu Espíritu. Gimo y suspiro, pero sé muy bien que tu carga es ligera y tu yugo es fácil comparado con tratar de vivir y trabajar sin ti. Te alabo porque he experimentado la diferencia entre la esclavitud en temor y el servicio en amistad contigo. Que nunca me olvido de mi necesidad de tu Espíritu en ningún momento de mi vida. Y que cuando estoy gimiendo y suspirando que pueda alentarme con el conocimiento de que tú estás allí, orando conmigo y a través de mí por medio de Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Si te gustó el video deja tu like, puedes disfrutar de más devocionales o echarle un vistazo a los videos con testimonios si vimos audiolibros, películas y más recursos. Todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal. ¡Gracias!